Hola muy buenas creyos amigos, soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon ¡Adii! Y vamos a continuar El otro día fuimos campeones de la Liga Pokémon Y hoy nos hemos ido con Bin hacia el Isla Prisma Así que hoy vamos a ver que por aquí Y lo había dicho esto, vamos con el vídeo ¡Piki! Pues aquí estamos donde lo dejamos en Villa Ámbar Y vamos a ver que por aquí La Pokémonía puede esperar, mi querido Flogaro Ahora es el momento de reunirse con la gobernadora de la isla Me dijo que andaría por una de las casas de esta villa Dado su pequeño tamaño No debería tener mucha pérdida, ¿vale? Podemos surfear por aquí Mira, aquí encontramos Sarta perlas Para vender y ganar dineritos Y por aquí Bugueamos esta parte Puede ser porque Vamos por fuera Y no deberíamos de poder ir por aquí Pero bueno Vale, salimos por aquí Ya está, vamos a ver qué hay arriba Sarta perla, eso es pastita, ¿no? Importante hablar con todo el mundo Turistas del continente, nuestras islas Vaya, entonces es verdad que han abierto las fronteras Trata de respetar este lugar Como si fuera tu propia casa Aunque claro A saber cómo tratas a tu casa Qué gente, ¿eh? Hola Por aquí tenemos Pokémon muy raros y variados Aunque para mí lo exótico es lo que tenéis en vuestras tierras Oye, ¿no habrás visto algún Clefable en uno de tus viajes? No quiero ir a otro barrio sin presenciar uno Vale, ¿podemos traer un Clefable para enseñárselo? En Isla Prisma tenemos dos tipos de oficio Pescas o cortas leña No tienes brazos de telar árboles Así que espero que se te dé bien pescar He podido hospedarme en esta casa Pero tengo que adaptarme a las costumbres de las personas que me acogen ¿Sabías que en esta época del año es tradicional Hacer ofrendas a las tres aves guardianes de las islas? ¿Podré hablar legendarios aquí? Soy un experto en habilidades Puedo cambiar la habilidad del primer Pokémon de tu equipo A cambio de una mini seta Vale ¿Qué habilidad tengo mala? Enjambre Inminación bien Espesura Pielférica bien Inmunidad me gusta Y fuego interno retroceso Igual en Elaine Podríamos cambiar la habilidad No sé qué otra habilidad tiene Pero bueno, si necesito cambiar alguna Me lo comentáis y ya está Pues no tengo idea Las Islas Prisma fueron en el primer lugar de canto Del que se tiene constancia de actividad humana Se dice que los primeros pobladores Llegaron en pequeñas barcas Desde regiones de realidad lejanas Y se sentaron aquí por el buen clima Casita Ey ¿Esta es la gobernadora? Pues debéis de ser el Pokémoníaco Que accedió a ayudarme con tanta premura ¿Y la persona que se acompaña? ¿Tengo el honor de estar ante el reciente Nuevo campeón de canto? El mismo que Visticalza Flogar ha tenido la gentileza De acompañarme en este viaje Y usted debe ser la gobernadora Cuyo linaje de la nombre a esta isla, ¿verdad? La Emperatriz Prisma Así es Mi dinastía ha reneado en esta tierra Desde su misma fundación Superando peligros y amenazas de todo tipo Pero ahora nos enfrentamos a algo muy distinto La desaparición y el olvido Imagino que el nombre de las tres aves guardianas No será desconocido Tan avanzados aventurados como vosotros ¿Verdad? La duda ofende Articuno, Zapdos y Moltres Los tres Pokémon legendarios Que protegen la región de canto Utilizando los poderes de la naturaleza Las he estado estudiando bastante A lo largo de los últimos años Bien Pues os compartiré un conocimiento Que hasta ahora ha estado cerrado Más allá de las fronteras de Isla Prisma Tenéis que saber Que las tres aves que se ocultan en canto En realidad son hijas de las aves originales Mucho más poderosas y radiantes En otras palabras Esta tierra es el hogar de unas versiones De Articuno, Zapdos y Moltres Mucho más ancestrales ¿Cómo? Increíble Eso confirma que nuestras dos regiones Cuentan con un pasado en común Más de lo que parece Sí Nuestras tres abeguardianas Han preservado la vida Y el equilibrio natural de la isla Durante siglos Pero hace mucho Mucho tiempo Serán Estas No sé Vale, sí Son las aves de De Isui Un grupo de valientes viajeros Se aventuraron Mar abierto En busca de nuevas tierras Entonces Nuestros guardianes Se entregaron tres huevos Para que su progenie Pudiese desplegar Su poder proyector En otro lugar Estos viajeros Arribaron a costas desconocidas Que luego se convertirán En el feo de canto Posteriormente A medida que canto Fue creciendo En beligerancia Y en orgullo La isla Prisma Se ve obligada A cerrar sus fronteras De ese modo Se evitaría un conflicto Contra los que antaño Fueron nuestros compatriotas Disculpad la fatigosa Lección de historia Pero era importante Que conocierais el contexto Para entender La magnitud del peligro Resulta que Desde hace un tiempo Las aves guardianas Se han vuelto hostiles Y su protección No se ha abandonado Vaya ¿Tenéis alguna explicación Para ese cambio De su comportamiento? Creemos que algún viento Maligno procedente De una tierra oscura Las ha vuelto agresivas En cualquier caso Si no se les apacigua No solo la isla Prima Se enfrenta a su extinción También la región de canto Las aves guardianas También son responsables Del ciclo de las cosechas Si la armonía de ese ciclo Se rompiera Mi pueblo pasará hambre Y se enfermará Es por eso Que tuve que tomar La durísima decisión De abrir las fronteras Al turismo Para evitar la ruina económica Ya entiendo Ahora todo cuadra Imagino que no es casualidad Que se haya convocado a Flogaro El entrenador más fuerte De canto ¿Verdad? Alguien tiene que apaciguar Articuno Zaptos y Moltres Si, muy perspicaz Campeón Eres nuestra única esperanza Busca los tres altares De ave guardiana Y enfrentate al poder Ancestral de los tres Pokémon Consigue una pluma De cada ave Como muestra de tu hazaña Y entonces Ven a verme Para que te recompense Con el mayor tesoro Que guarda mi dinastía Caray Flogaro A eso le llamo yo Una aventura legendaria Contamos contigo Vale Mucho ánimo Vale Pero hay que pelear Contra ellos O capturarlos El mundo está cambiando Lo siento en el agua Lo huelo en la tierra Que las tres aves guardianas No se hayan abandonado Es consecuencia De esos cambios Vale El linaje de Prisma Lleva gobernando Estas islas Desde hace unos 150 años Creo que la fundadora Fue la abuela De su tatanabuela Vale Me mola la historia Va a estar guay Ahí la aventura Los pescadores Vuelven cada día Con las redes vacías Es porque las aves guardianas No se han dado la espalda Vale Ruta 26 Vale Con lo cual es por allí Supongo Voy a seguir subiendo Centro Pokémon Miniseta Vale Aquí puedo cambiar la habilidad Con esa miniseta Y aquí curamos directamente Vale Entonces Tenemos que hacer Buscar tres altares Para los tres aves legendarias Y apaciguarlos Como digo No sé si tengo que pegarme con ellos O qué Los lugareños han tenido que aceptar La construcción De centro Pokémon Regañadientes Ellos usaban medicina tradicional Pero la tasa de mortalidad Pokémon empezaba a ser Extrañamente alta No era consciente De la variedad de Pokémon De nuestra región Hasta que he visitado las islas Tenemos que preservar Este tesoro que tenemos Tienes algo de lo que tengo Comprar Vale Tengo bastantes Repenentes igual Tengo bastantes Quiero visitar El bosque arcoiris Se trata del bosque de cerezos Más grande del mundo Esta es la zona más protegida De las islas Vale Dicho esto Visitado todo Comenzamos nuestra aventura Por las islas Ruta 26 Con lo cual tenemos que ir Surfeando Y buscando cositas Esos serán Pokémones Turnobol Esos serán peleas Supongo Vale Quiero meterme como en Antes de que puedas Moverte con libertad Por la isla Debo probar la valentía De tu corazón En guardia Vale Vamos a pelear también Con los de abajo Con los de los Nada Ursaluna Ostia Aquí están los Pokémon de Isui Entonces Intuyo Tierra normal Voy a intimidar Trata me haga Roca afilada O algo de eso Forzaquina No afecta Intimidado Si a Coca-Cola Debería de matarlo Aguanta Ostras Golpe Tursa Luna Como aguanta el bichete Matemos Pokémon de Isui Lucario ¿Por qué me hace De cambiar ahora? ¿Por qué me ha dado la acción De cambiar Pokémon Si lo tiene quitado? Aguantamos La Coca-Cola Fuera Vale Voy a ver lo de las opciones Esa porque es raro Que se haya puesto ahora Lo de cambiar Pokémon Cuando siempre he tenido Siempre he tenido Eso en En cambiar En mantener Persearch Ahora Te reviento Hostias Aguanto ¿Eh? No tiene animación De espaldas A nivel Pero bueno Pero bueno Que gran Pokémon es Voy a ver la acción Esa Fijo En que momento Se me ha cambiado Ya digo yo No Está jugando Siempre con Con Fijo ¿No? Vale Podemos pelear contra ese Por aquí no hay nada Y aquí tenemos otra zona Parece que como que hay varias zonas Si hoy una encargada de mantener el crimen a raya en esa tierra Vas a comprobar el sabor de la auténtica puerta Puede ser que haya como dos entradas Hay dos entradas de momento Arriba y a la derecha Flurgers Tengo algo con Trada Tengo algo con Trada Pues no lo sé Sí Aflogasaur Esto aguanta muy bien Vamos a meter esto rápido Z Bomba Lodo Y en principio debería ir de una Out ¿Cómo? ¿Cómo? Con Mega Bomba Lodo Y aguanta ¿Cómo? No sé en qué momento Este lo entiendo porque es fantasma El fantasma aguanta Pero que coj... ¿Cojorones? ¿Qué cojorones? He dicho que es fantasma Venga Vamos con Marcos Y un tajombrío Puedo que le haga... Vale Suficiente Suficiente Avalancha Ah que tengo el... El pañuelo No me ha acordado que tiene el pañuelo con Marcos Pero hostia me queda un poco filipendo Vale pues Esos hechos Con lo cual Voy a curar Voy a curar Bueno tengo el... Nunca me acuerdo Tengo el pokebial para poder curar En caso de que tal De que esté más lejos Pero bueno ya estando aquí Curo directamente Y así guardo un pokebial para todo el camino Así que es verdad que debería de... Vamos con Flogasaur Vamos a cargarnos A esta peñita Acuática ¿Quién sale? Gol y zapata Gol y zapata Si bola Lo va a aguantar Me han hecho dos críticos Por un rato O Flogasaur no hace daño Que me extraña O están rotísimos O están rotísimos Vale cuidado aquí Alba intimidamos Pájarosada aguanta ¿Cómo aguantan tanto? La dejo que me mate ya Pero hostia lo que aguantan Los bichos ¿no? Aguantan No sé Aguantan más que Que la liga pokemon Abalanza tu casa Es que pokemon son Será este No me acuerdo el nombre Alba star Mi normalicor Bueno Quería ver si era El otro No me acuerdo No me acuerdo como se llama Bueno El Ruta 28 Vale Pues vamos a empezar por aquí Primero A ver que hay Este amable pescador de canto Me está enseñando técnicas nuevas de pesca Al final no habrá sido tan malo Dejar paso al turismo Estaba explicando a este señor Que pescar es tan sencillo Que hasta los niños de 10 años Pueden hacerlo No se lo creía Es sencillo Es sencillo Epa Que buena pieza A ver si ha habido suerte Y es una ganadora No tengo nada contra agua Ahora mismo Vale aquí la avalancha va bien Claro El tema de tener pañuelo elegido Es que claro No he podido Como les entran las cosas Tío No puedo hacer danza espada Drenado Pone traje de lobo Como aguantan tanto Y siguen Puñadraje Están rotísimos Soy tipo agua ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Que me quitan más de la mitad Mega cuerno Que es tipo bicho Me quita más de la mitad Puño suerte Eso era algo de los Pura lo de Chansey No, ¿no? Debo llevarlo a Chansey Eso es ¿Has pescado a Toxapex? ¿Qué Pokémon tan raro? Los pescadores del lugar Me han dicho que vienen Desde Alola A través de migraciones Por las corrientes marinas Otrador Hostia Es que esto Me están pegando Me están pegando fuerte Me están pegando bastante fuerte Estos bichos Gastrodon Paumental Puro bozarrón No sé cómo aguantan Tío Un bozarrón con paz mental Lo tengo que remar ¿En serio, tío? ¿Me hace eso? A veces es un poco estafa Es agua siniestra Va a matar a todos Porque va a tener A puño movidas O algo ¿Cómo puede tener Paranormal que el ninja? Vale Tengo que ir a puro terremoto Porque no le puedo Hacer otra cosa Que le quite más En tu casa Vale Hay que tener El pokebial Ya, sí o sí A saco de experiencia Curar Tengo cuatro Vámonos Vale Por aquí parece que no hay nada Por aquí había algo Vale En el agua no hay nada Ya sabéis que vamos a mirar Todos los rincons ¿Cómo? Vale Esto es jodido Esto es jodido Tengo bug Aquí No puedo salir Menos mal que puedo Viajar Hostia, pues es grande Villa Zabache Y aquí me voy a Villa Magenta Supongo Podemos ir hacia la derecha Y bajar Yo le voy a ir a Hacer la de la derecha Y bajar Menos mal que puedo Menos mal que podemos viajar Pero cuidado ahí el bug Cuidado el bug Que nos quedamos pillados Vámonos Vale, voy a ir hacia la derecha Que es ruta 27 Para hacer Continuar Para continuar El camino Aquí Y ya está Villa Zabache Si encuentras una ofrenda prismática Por ahí Deberías entregarle A uno de los tres altares Dabe Dabe guardiana Sus vacaciones están un poco escondidas Pero llegar hasta ellas Es parte del proceso Vale Están escondidas En plan de que están por ahí Aquí nos vamos Seguimos por la ruta Ocasobol Pasó por aquí un forastero Que quería estudiar Los minerales de la montaña Qué tonterías tiene la gente de fuera Estudiar piedras No eran las formas mejores De perder el tiempo Y aquí centro Pokémon Con lo cual esta es otra zona En la que podemos ya viajar Está bien Ahora que están abriendo Centros Pokémon por toda la isla Tal vez el siguiente paso Es a construir un gimnasio Me encantaría ser la primera líder De gimnasio tipo lucha Oh my god Las personas y las costumbres De esta play Son situda Very captivating Y programas de una región Llamada Zephira Según de las visitas Estaremos very afraid De acogerte Zephira, eh Hola, que necesitas No quiero nada He curado Vámonos De Zephira De Pokémon Opa Lo viene ¿Te interesa algo de lo que tengo? Vale, tenemos aquí Mega piedras Unas cuantas Orbital Drennau Centiscor Toxitrisi Hatteren Gripsdark Corbinite Y Flappetunita ¿Y tú? ¿Más? Manetti Glali Gallade Agron Absol Medicham Lucario Sablai Y ya está ¿Has comprobado ya lo fuerte que somos por aquí? Somos hospitaleros con los amigos Pero duros e inflexibles como la roca con los enemigos Intenta no quebrantar la ley en estas islas No se lo cuentas a nadie Pero en realidad no me gustaría escapar de este lugar y conocer el mundo ¿Tú podrás sacarme de las islas Prisma? Solo necesito que me pagues el ticket del barco Muchas gracias, me subiré al próximo barco que pase por aquí Hay barcos voladores que pasan por la montaña, ¿no? Escuché noticias sobre eso En fin, me gustaría darte algo a cambio El otro día había una tipa vestida de negro Decía pertenecer a no sé qué organización malévola Me dijo las siguientes palabras Ho-Ho Es ese Ho-Ho Tal vez son las palabras mágicas Ho-Ho es ese Ho-Ho ¿Es verdad que tenéis una escuela de niñas en canto? Tengo que pedirle a mis padres que me apunten a la que se puede viajar Mmm, sí, sin duda eres la persona adecuada para cuidarte ser Pokémon Y me da un Riolu Gracias No me preguntes por qué, pero he visto un brillo especial en tu mirada Hay dos artefactos de gran poder en esta tierra La campana dorada y la campana plateada Sin embargo, su ubicación es desconocida incluso para los que vivimos por aquí Muchas cosas, ¿no? ¿Puede ser eso de Ho-Ho y... Y Lugia? Al igual que los Pokémon, los humanos también somos capaces de pasar por fases evolutivas cada vez más fuertes Mira mi mujer, hace muchos años he evolucionado a ser mi novia De ser mi novia a ser la madre de nuestros hijos Si subes hasta el Cabo Azabache, te encontrarás con uno de los tres altares de Ave de Guardiana En concreto, se trata del altar que siempre ofrenda al Guardián Zapdos El Cabo Azabache O sea, para arriba Vale, pues vamos a ir al primer templo, ¿no? Cabo Azabache Ok Pelas por aquí Vamos a ir aquí por este lado, trepando Un objeto tiene que haber Velocidad por tres Por tres Mamá huevada Venga, peleemos Esta primavera tiene un verde distinto de lo habitual ¿No estás de acuerdo? Sí Veteran o del desafío Beautyfly Vamos a cambiar Bicho volador Vamos a ir con el Norlax Meterle un puñero Aguantamos Vale, buen dañito ahí el Norlax Bien Poner ahora No, estira ¿Qué más? Frosmoto Vale, aquí sí que me sacará Wonder Y tirar un Llama Embrujada No está fin Para nada Lo reventamos Vale Si sigues subiendo Llegarás al altar de Zapdos Vienes a traerle alguna ofrenda Pero no tengo nada Nada que ofrecerle Dragón Ostras Este no es dragón Es céptil Nunca es dragón Para lamentar Que yo sepa, ¿no? Es planta apuridura Apuro buzarrón Buena esa Divina Ya, la embrujada Por cuatro Azpaz mental lo matará, ¿no? Lo matará Vale Vale, quiero llegar al templo Pero le digo ¿Qué ofrenda le vamos a hacer? Dooblade Gran bicho, ¿eh? Gran Pokémon ¿Quieres atraer al pájaro legendario De este altar? Imposible Ya no acude a la llamada de nadie Salvo si llevas algo contigo Tienes que conseguir una ofrenda prismática Son raras Pero algunas encontrarás por la isla Digo yo Cuando la tengas Ofrecer al altar Piedra, agua Ofrenda prismática O sea, tenemos que encontrar La ofrenda prismática Vale Con lo cual tenemos que seguir mirando Como vamos, vale Por aquí no hay nada Más Con lo cual sería Ir por la ruta de abajo O por la ruta de izquierda Vamos poco a poco Ofrenda prismática Ruta 27 A ver, habrá más por aquí Hay cueva Hay muchas peleas Tengo unas piernas fuertes Como un roble de tanto subir y bajar a montañas No van a flaquear Tan fácilmente Pues tenemos que encontrar Todas las cositas Hipodón No aguanta Porque es un mamahuevo Fisura Se llega a entrar fisura Mamma mía Me pone fino Perrazón, ¿eh? Cuidado con Uy, 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 uy Cuidado con el acero Hijo de la verga, tío Dios, ¿cómo me va a hacer? Anilate Hay que meter por ahí un poquito de fuego Bastardo, chaval Pero es Ferrazón Gran Pokémon, es Ferrazón Muy buen Pokémon Vale, pare terminada Hay como mucha pelea De camino a Ripperio Te cagas Vale, ese va a ser tal cual Va a ser lucha Escúchame, persona extranjera Soy fuerte psicológicamente Perder no me supone ningún trauma Hijo de la verga, chaval Ah, qué guarro Uf Casi me fue una mía, ¿eh? A cinco A cinco A cinco Me ha dejado Vale, más Joder, chaval Ultrabola No encuentro las ofrendas Vale, aquí hay una cueva Que habrá que entrar Cua perdida Ya estamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Las seis son abajo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, ocho, nueve, diez Once, doce Las doces arriba Horarios Un, dos, tres Reloj Uno, dos Tres A derecha Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Abajo Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve A la izquierda Y aquí está Encontramos Ey, ¿tú también te has perdido? Dime que conoces el camino para salir Por favor Vine aquí en busca de fósiles Y cuando me quise dar cuenta me había perdido Y encima no hay rastro de fósiles Espera, ¿dónde está mis modales? Me llamo Máximo Vengo de una región llamada Hoenn en busca de minerales, fósiles y restos arqueológicos Y esta isla alberga según dicen un poco de las tres cosas Si he llegado hasta aquí seguro que eres despriuto aventurero similar al mío, ¿verdad? Sí Así es, tengo buen ojo leyendo el carácter de las personas Y además seguro que se te da tremendamente bien combatir Y echamos un combate y después buscamos la salida juntos Máximo Pues hemos encontrado a Máximo Entrenador Skarmory Pun de traje Poco Tarjeta roja Me hecha Por Wander No Vale, pájaro osado Me lo va a reventar Va a atacar antes que yo, ¿verdad? Que me lo reviente Hostia, es Máximo de Hoenn, ¿eh? Cuidado ¿Cómo me puedo cargar a este? Intimidando colmillo hielo Puño de hielo Voy a intimidar Y creo que a Coca-Cola le va a hacer más daño Perfecto Vale Primero Metagross O sea, tenemos un gimnasio Uf, qué mal Va a tener rayo, ¿eh? Va a tener rayo, pero también va a tener Este tiene terremoto, ¿verdad? Va a tener rayo, pero también tiene Bueno, es psico, de hecho ¡Mega Metagross! Me haga psico Un otro no, lo sabía Ahora Es psico, problema Me puedo hacer un algo y tal y matarme Voy a intentar atacar yo antes con terremoto Es que no se atacó yo antes No Estoy muerto Como concha tu madre me cargo a Máximo, ¿eh? Snorlax es el único Bostezar Qué barbaridad No me da tiempo Mega cabelado Zen me revienta, tío Encima es que justo el que no tengo nada Voy a hacer puño de sombra aquí Con Anile O con Alba O con Alba Intimidar y apuro Aquacola O Danza Dragón Venga, voy con Alba Intimido Danza Dragón Creo que a Aquacola Podemos Hacer más dinero que con triturar Me vale Me vale ese experto Va a ser imposible Hacerme a este ahora Vas a coser más rápido Bajo un brío Un cabeza hierro Me mata Nah Cuidado A lo mejor aguanto, ¿eh? Vale, pues lo matamos Vale, problema No tengo nada contra cero Bueno, sí Lucha este Si ya no salen más Agron Globo helio Cajón brío Se lo quitamos Y a puro puñetazo Danileib Que sea más rápido que todos Es posible Y a lo mejor me lo puedo hacer Con Anileib todo, ¿eh? A puro puñetaraje Le he quitado a Robustez Lo tiene que matar Van tres Me quedan dos, creo O van cuatro Van tres, creo Armaldo Puedo llegar a matarlos, ¿eh? ¿Cómo? Machuavidas es poco efectivo Puedo llegar a hacérmelos Porque le quito tampoco No es efectivo Contra bicho La lucha Si me meto un puñetazo A un Cucuracha Lo mato Vale, aguantamos Contra el maldo No tiene nada contra mí Así que bien Me queda uno Puede que Anileib Se lo haga Es posible Craddly No me puedo creer Que haya conocido Alguien tan fuerte Como conocéis a tus Pokémon Quiero saberlo más Puedo aguantar Tiene una defensa brutal Este bicho Pero Vale Dime que no tienes algo rarísimo Que raiva lo aguantamos Golpe crítico encima Me hace, ¿eh? Qué mamagüevo eres Te matamos Vale, pues Anileib Se lo ha hecho Que mía Metagross Mega Metagross Es Dios santo de mi vida Difícil de narices Formidable Espelunante Y estoy seguro De que aún no has liberado Toda tu fuerza Máximo, ¿eh? ¿Sabes? Este combate me ha dado Mucho que pensar Creo que buscaré la salida Yo solo y meditaré por el camino Aún así creo que tus esfuerzos Merecen ser recompensados Quédate con esto Me lo dieron los luguareños De la isla Ofrenda prismática Encontramos La ofrenda prismática O sea, mejor que me ponga en camino No te he preguntado tu nombre Bueno, ya me lo dirás En otra ocasión Vale, pues hasta aquí el video de hoy Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Hemos especializado un poco la isla Nos hemos encontrado con Máximo Le hemos vencido Y nos ha dado la ofrenda prismática Para que mañana Vayamos a por el templo de Zapdos Si puede perder poco más Que decir Que hacer por ver el video Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que lo les agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartir este video Con todos vuestros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que subo un nuevo video Y nos vemos En el próximo video De Pokémon Agile Chao